No es algo que me apetezca Ah, mira Mira, podemos ver esto para dar contexto ¿Cuánto dura? 11 minutos, me sirve Mira esto, de puta madre Mira, te lo resumo Además, que sé que os gusta El juego del miedo SAW La historia completa Para los que no pillaron contexto en los juegos Hay gente que no vio la película Pues, ahí va Conozcamos la historia de John Kramer Él era un hombre feliz Que tenía una esposa y un hijo en camino Para el que no lo sepa, este señor Es Gis How Es el muñeco El señor de SAW Es él, él es el malo, para que te hagas una idea Juntos pusieron una clínica De rehabilitación para ayudar a las personas Que lo necesitaran John era un buen hombre, paciente, sabio Y amoroso, hasta que un día Ocurrió una tragedia Ahora lo veréis Claro Bueno, es que ya te lo está explicando él Pero básicamente El señor de SAW Era un tío de puta madre Hasta que un día le pasó algo Y ahí Ya su vida cambió Y dijo A partir de ahora Se acabó ser buena onda Su esposa perdió el bebé Por culpa de un delincuente Y además perdió el bebé De una manera que ahora veréis Es un poquito XD, ¿no? Es una forma que dices Coño Joder Mira que hay formas y formas, eh Atento Ya está Un delincuente Entró a robar al hospital Abrió la puerta Y la puerta le dio en la barriga Y perdió al bebé Hay que decir que la forma es un poco XD Pero bueno Lo que importa es Bueno, pues ver el suceso en sí, ¿no? Y eso lo destroza Y la cosa se pone peor Porque le diagnostican Un cáncer en el cerebro Es que el hombre estaba jodido Pierde A su hijo Le diagnostican Un cáncer Entonces dijo Mira, yo ya me cansé De ser buena onda Estoy hasta los cojones Todo le dan la espalda Los hospitales Los doctores E incluso su seguro médico Abatido por la angustia Intenta suicidarse Pero fracasa Cualquiera en el lugar de John Se deprimiría Es que Correcto Es que además se intenta suicidar Y además sobrevive Es que Es que este hombre Es un poco Bueno, tuvo mala suerte en la vida La verdad Se quedaría en su cama Esperando la muerte Pero él No John Kramer Decide darle un nuevo sentido a la vida Convirtiéndose en un asesino despiadado Que intentará darle motivo Para vivir a aquellas víctimas Que logren superar Sus rebuscadísimas trampas mortales Por eso hoy Mi papá estuvo en la guerra de Corea Fue por parte de Estados Unidos JJJ Mi papá estuvo en la guerra de Corea Fue por parte Hostia Pues vaya historias puede contar tu padre Madre mía Es un poco desgraciado Sí Sí El señor Jishow Es un poquito Era un desgraciado Todo le salía mal Tuvo mala suerte en la vida Tiene un cáncer Perdió a su hijo Eh, eh Todo mal Le iba fatal El peligroso que puede ser un jubilado con tiempo libre Con su lema Celebra la vida Como también dice Axel John Kramer Elige a personas que no viven bajo los mismos valores que él Para meterlos en trampas mortales Y probar su instinto de supervivencia Normalmente Claro, esto son cosas que luego no podíamos hacer en Minecraft Hay mucha gente que Es que no es como la película Ya, hijo mío Hacemos lo que podemos Para empezar Jishow Escogía a desechos humanos para sus pruebas Escogía a junkies A ladrones A estafadores A gente de mierda Gente Maltratadores Gente que había hecho cosas malas en la vida Los ponía aquí Para Hola, viejo Hacerles pasar la prueba Mi esposo compró todas las películas de Sao Y yo le decía que uno quería ver eso porque me daba asco Pero tú vienes Haces una serie inspirada en Sao Yo tuve que escoger streamers Que más o menos es lo mismo Me miro mal Pero bueno, ya vamos por la tres Oye, pues mira Espero no veas este vídeo Porque te va a destripar algo, supongo Claro, él escogía drogadictos Estafadores Ladrones Violadores Gente de mierda Yo tuve que escoger streamers Entiéndeme que no es lo mismo No, no No, no es lo mismo Evasores de impuestos Sí, también John Kramer Cogía ¿Te has ido a Andorra? Pues te meto en mi juego Hijo puta Vivir o morir Elige Eh Claro Nosotros Eso ya Para empezar ahí ya fallamos Para empezar ahí ya fallamos No podíamos escoger Si hombre Imagínate Cien personas Que uno sea Un ladrón Un estado Venga hombre Eso es una locura eso Eh Luego también Se quejaban Algunas personas Que decían Es que en las películas Siempre hay una posibilidad De salir con vida Sí y no Sí Sí que es verdad Que todas las pruebas Que hizo Giscow Tenían una opción De salir bien Y que pudieras Irte a tu casa Pero Hay algunas Que eran casi imposibles Sí es verdad No es que si lo haces bien Te dejamos A ver hay cada prueba Que dices tío Eso no lo hace nadie Tú estás loco Córtate una mano Córtate un pie Y coge la llave Y coge la llave Sí claro Yo me corto un pie Y me desmayo Claro Quieres soltarte Córtate un pie Córtate la mano Y coge la llave Y sal Claro es muy fácil decirlo No es que él siempre da una oportunidad Ya yo no me puedo cortar un pie y una mano Yo prefiero morir Coño ¿Quién coño se va a cortar un pie y una mano Y coger una llave e irse a su casa? Yo me corto Yo hago así en la mano Un poco Y ya me he desmayado Y obviamente Él no está solo Lo acompañan un séquito de personas Tan psicópatas como él Que lo ayudan en todo Y ellos son Esta es Amanda ¿Quién es esta chica? Es la única persona Que superó Un juego De él Es la cerda La que llamábamos Eh cerda Ponme el vídeo Es ella También tengo que decir aquí una cosa La prueba que pasó ella Para mí es la más fácil de todas Claro Es que claro Aquí si lo decimos Lo decimos todo Puedes mandar un saludo Y una bendición a mi nombre de Belín Tenemos una relación a distancia Ella es argentina y yo mexicano Mi nombre es Edwin Puedes bendecir también nuestra relación Edwin Un saludito Y vuestra relación Pues también Coño Su prueba era Creo que recordar Que tenía esto El aparato este Que te abre la mandíbula Y tenía que Coger una llave Que estaba dentro de alguien Es decir Tenía que rajar a alguien Y coger la llave Ya bueno Yo en un momento desesperado También abro a alguien en canal Y cojo la llave Pero No lo veo tan difícil como Córtate una mano Y Y Y Y baila La macarena Lo veo más fácil la verdad Y ella lo superó Jill Como la germo de John Amanda Como la drogadicta Hoffman Como el policía Gordon Como el médico Y la participación especial de Billy Como el títere Ellos se encargan de secuestrar gente Y meterlos en... No me lo puedo tomar en serio así Coño Sus juegos mortales Y nos demuestran que si tenés ingenio Mucha guita Tiempo libre Y un atacazo artístico Puedes ser un asesino muy creativo Me estoy intentando tomarme el vídeo en serio Pero es que Karo Hace todo lo posible Para que me ría Así crean máquinas por demás complejas Como la trampa de osos invertida Para que termine el paro en Ecuador Para que termine el paro en Ecuador Ojalá amigo Ojalá Ojalá En Ecuador Y en todo el mundo La máquina que te retuerza los huesos Las jeringas gigantes que avanzan cuando gritás O los taladros portátiles que se desactivan Cuando una balanza llega a determinado peso A todo esto hay que sumarle un minucioso trabajo de investigación en logística Porque a veces las trampas están relacionadas con los problemas de la víctima Como cuando puso a una chica con sus dos novios en el medio de la calle Con un sistema de sierras donde A ver A ver Las películas de Saw Están bien Pero sí que es verdad que hay cosas que dices XD LOL WTF Oh my god O sea Se supone que era un señor con una ayudante Y ellos dos secuestraban a gente Lo hacían todo Y de repente para una prueba tenían Pues una nave industrial de 700 kilómetros O sea era un poco XD LOL Es en plan A ver viejo de mierda Por muy listo que seas Tú no puedes hacer todo esto No puedes colocar como esta prueba Eso es absurdo Pone aquí A una chica con sus dos novios ¿Cómo has colocado en una tienda a esta chica? Es que no me encanta No me encanta Porque a veces le ponen tintes poéticos Como este tipo Que como era racista Le pegó la pila al asiento de un auto Es el de Linkin Park Así como Dato Que hizo un cameo en la película Para que vea que por dentro somos todos iguales Y a estos planes complicados Hay que sumarles que ni bien se despiertan Pueden ver como justo un misterio Chester Correcto Sí es Chester ese Hizo un cameo en la peli No es broma Es él No es ninguna broma Tuvo se prende Y le da las indicaciones Para liberarse Hola ¿Cómo andas? Te puse acá Porque te ha de ahí Dale Ah vale Pensaba que Me cago en tu Pensaba que esto era el doblaje De verdad En latino Digo no me lo puedo creer ¿Cómo que? Hola ¿Cómo andas? Vale Es como un Es broma Hostia que susto Digo no me jodas Que de verdad En latino dice Hola ¿Cómo andas? Que con la droga Eso está mal Tener que hacer buena vida Comerzano Mucho líquido Como dice Sergio Dennis Viste La vida vale la pena Y a veces también Deja mensajes En unos grabadorcitos Hola Disculpa la molestia Yo te metí en este baño Porque Viste Vos estás todo el tiempo Sacándole fotos A los demás Tenés que sentar cabeza Hijo Ya Ya no sos un pibe Ahora Encerrado en este baño Vas a aprender Que la vida Es Un carnaval Hostia Es que de Shaw Se podría hacer Una película De comedia Espectacular O sea No os acordáis Aquella época Donde salía Scream y Scary Movie Se hacían como parodias De películas O la de 300 Una que se llama Casi 300 Pues de Shaw Se podrían hacer Se podrían hacer maravillas Como dice Celia Cruz Dios la tenga Y así Películas Películas John y su banda Le van a enseñar al mundo Mediante torturas físicas Y psicológicas Lo hermoso que es la vida Hay parodias de Shaw En Scream Movie Si pero hay trocitos Si Hay trocitos Ya en la 2 John demuestra Que su ingenio Su caudal económico Y sus capacidades De secuestrar a gente No tienen límites Cuando mete un Claro Es que a partir de la 2 Ya A mi me gusta Shaw Insisto Pero hay que admitir Coño este tío ¿Quién es? Que miedo Es Jesús A mi me gusta mucho Shaw Pero tiene muchísimos momentos XD LOL Por ejemplo En la segunda Mete a todos En una mansión Con 1500 trampas Es en plan ¿Cómo has hecho tú eso Solo viejo lesbiano? Es que no No es posible Que tienes cáncer Que te estás muriendo ¿De quién es la mansión? ¿De dónde la has sacado? ¿Cómo has puesto 1500 trampas? ¿Cómo has drogado A 50 personas? Es que no 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 Le ayudaron Amanda Solo una persona Que no Que Hola En el anterior Donación faltó un nombre Podrías saludar a Geraldín Dile que no se ponga rabiosa Le podrías madurar Geraldín Dile que no se ponga rabiosa Pues un saludito El doctor Por mucho que tuviera ayuda No Es demasiado trabajo Si montar un evento de Minecraft Es complicado Tú imagínate Comprar una mansión Meterle 50.000 trampas En la vida real A esa mansión Secuestrar a 15 personas ¿Me estás diciendo Que cuesta más El evento de Minecraft Que la película? Que no Que no 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 Un montón de personas En una casa gigante Y cerrada herméticamente Con un gas venenoso Que sale por la calefacción Y con un montón de trampas Como Una pistola conectada A la cerradura de la puerta Un horno que se cierra Y se prende solo Un agujero lleno de jeringas Y una caja Donde podés meter las manos Pero no sacarlas Y las personas No fueron elegidas al azar Porque se tomó toda la molestia De buscar gente Que haya ido presa Injustamente Por este policía Que es la víctima El es ingeniero Correcto Pero da igual Por mucho que seas ingeniero Tampoco eres una máquina Necesitas tiempo Para preparar todo esto Y considero Que para dos personas O tres Esto es demasiado trabajo Principal Porque como él No trataba Volviendo a su hijo A Sean le pareció Una bendición Al proyecto Futron Games Que ando haciendo Fuiste una inspiración Para empezar este proyecto Pues oye Que te salga bien Coño Que te salga bien Para que su padre Aprenda a valorarlo Y al que no le gusta Que se joda Sean ama mucho la vida Y es capaz de hacer Cualquier cosa Para que Mira Este es Reborn Yendo a un evento Míralo Para 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 parecer más joven Míralo Míralo Dos valores la tuya Como en la tres Y conocemos a este gordo Que estaba enojado Porque le mataron a su hijo Y el asesino No recibió una condena adecuada Entonces John Lo encerró en un lugar Y le dejó este mensaje Buenas noches Mira No podés estar todo el día Enojado Y con ganas de vengarte Tenés que seguir Con tu vida Como decía Don Ramón La venganza nunca es buena Mate el alma Y la es venena O no Escuchame Pero a John No solo lo secuestró a él Se tomó el trabajo De secuestrar a todos los implicados En el caso Como es Es que Es que es Es muy xd lol La verdad Parece que soy un hater De Sau Pero no lo soy De verdad Me gusta Pero ahora que Si te pones a analizar Sau Hay momentos muy xd Resumen rápido Este señor Le mataron a su hijo Un borracho Le mató a su hijo Y desde entonces Pues estaba muy enfadado Es lo que ha dicho Él estaba enfadadísimo Porque me mataron a mi niño Entonces lo que hacen es Lo secuestran Lo meten En una nave industrial Que tiene un recorrido Lleno de trampas Pero no solo a él Sino Al abogado Que llevó su caso Al borracho Que atropelló al hijo A la fiscal Al Detienen hasta el coche El coche que mató a su hijo También está detenido Y lo llevaron ahí Es en plan Esto es demasiado xd Esto Y al lado del hijo Cuando murió Había Una flor También a la flor La han secuestrado Y la han llevado A este lugar Esta chica La testigo Que vio todo Y no hizo nada Al juez A la madre del juez Por si acaso Es que Quien John puso En una cámara frigorífica O este hombre Que fue el juez del caso A quien John metió En un matadero Para que se ahogue Con los restos De muchísimos chanchos Que salían de algún lugar Y eran triturados O este tipo Que era el asesino Del pibe del gordo A quien John puso En una máquina Que te da vuelta Los huesos hasta matarte Así el gordo Después de que Mucha gente murió Por su culpa Aprendió el verdadero Valor del perdón Pero a quien no perdonó Es a John Ah porque no te dije John también le secuestró La germo del gordo Que es esa doctora Para que le dé una mano Con el temita del tumor En un hospital portátil Que montaron No sé muy bien cómo Película No es real Correcto O sea Que insisto Soy fan de Sau Por eso hice un evento De Sau Porque me gusta Sau Pero Si que es verdad Que son Un poquito x de lol Ya está No tiene nada de malo Decir eso Y le puso un collar Que estaba conectado Por bluetooth Al ritmo cardíaco de John Y cuando el gordo Lo mató También se murió la mina Y si te está preguntando Cómo hizo por orquestar Todo este plan O cómo hizo para secuestrar A tanta gente Sin que nadie lo note O dónde compró Todos los aparatos Agarrate cuando te diga Que Mientras pasaba todo esto También pasaba el juego El mío 4 Y por ende Otro plan Super complicado Con más secuestros Y más máquinas La víctima acá Es este detective Que también recibe su cinta Hola ¿Cómo va? No me quiero meter En tu vida Pero vos no podés estar Todo el tiempo obsesionado Con salvar a la gente Me parece demasiado Te va a hacer mal Te va a hacer mal A la presión Te debés hacerte un tiempo Para salir con tu germu Para ir a No puedo con los audios Es un genio No puedo con estos audios Con un asado Con los pibe Debes visitar A los viejos A la viejita Que todo el tiempo Te llaman Te dicen Cuando me venís a ver Eso Flor Lo importante Es ser feliz Y que la vida Es una fiesta Como dice Montaner Entonces le ponen A Cano un montón De juegos dispersos Por toda la ciudad Una máquina Con engranajes Que le arrancan El cuero Que le lleva una piba Una máquina Para torturar El gordo ese Ah y esta genial Ensartaron A unos tipos En puntos estratégicos Del cuero Para que solo uno Sobreviva Ya para esta altura Los busca hasta el FBI Pero no saben buscar bien Porque nadie ve nada Cuando la banda Se mueve por toda la ciudad Metiendo y sacando maquinitas Al final Que tiene razón La verdad Es que El FBI Está investigando esto Y no encuentra nada Hombre Esta gente Está moviendo máquinas De 14 toneladas Cada una ¿Cómo pasa eso Desapercibido? ¿Cómo pasa desapercibido El que secuestren A 50 personas Para cada juego? Si cada máquina Cada máquina Debe ser llevada En un trailer ¿Cómo nadie puede ver eso? Es que Es lo Otro detective Llega al lugar Ve el desastre Después sigue buscando Y lo engancha al gordo Justito cuando mató John Y lo mata él Ah y en el medio También se murió Amanda Pero lo importante Es que acá se murió John Adiós John Que la fuerza te acompañe Pero John no está Un paso más adelante Está 47 pasos más adelante Porque dejó preparada Bocha de trampas más Y bocha de videos más Para justificar su presencia En las demás entregas Correcto John Es decir Jis Howe Cuando muere No se acaba la fiesta John Se había tragado 455 cintas Con nuevos juegos Es decir Después de su muerte Los juegos Siguen Hola Si estás escuchando esto Es porque estoy muerto Eso espero Porque si no Va a quedar mal No se me va a salir Todo El tema es que Vos tenés que seguir Haciendo estas cositas Que hago yo De las trampitas Y los mensajitos Y la mar en coche Porque Acuérdate que un poder Conlleva una gran responsabilidad Como dice el tío Ben Pero Hoffman Es más sacado Y se caga un poco En la ideología de John Y un poco En la verdadera Esencia de las películas Cuando John muere Este señor Que es policía Además Ya me dirás tú Como puede ser policía Y asesino a la vez Una cosa increíble Sigue los juegos La diferencia Porque este tío Es un hijo de puta Y sus juegos No tienen salida Mata gente Porque sí Como nosotros En South Games ¿Vale? Este es Ale Este es Ale En los South Games Es que hay que tener Posibilidades de De sobrevivir Chupame la concha Boludo Estás muerto Fuera Este es Ale Entonces ya en la 5 Arma trampas Mucho más complejas Y mucho más difíciles Que incluyen Máquinas que Oye pero hay posibilidad De vivir No Si lo hago bien ¿Puedo sobrevivir? No Capitan Puertas que se abren Mediante un sistema eléctrico En una bañera Y puertas que se abren Mediante tubos Que hay que llenar con sangre Pero Es que tú sabes lo difícil Que es solo Una trampa Que se abre Cuando has llenado Cierta cantidad De sangre Esto es muy difícil Coño Esto se necesita mucho tiempo Para hacerlo Definitivamente La mejor de todas Es la que usó para escaparse Una pecera blindada Con un sistema Que hace que se meta en el piso Mientras las paredes Se cierran Matando al policía Que lo perseguía Un campeón De ahí sale derechito Para protagonizar la 6 Donde ahora La víctima Es la gente De la obra social Quien elegó cobertura a John Hola ¿Cómo andas? Vos te portaste muy mal conmigo Y con mucha gente Igual Yo te voy a enseñar a ser buen tipo Porque ahora Diciste que te pareció Yo no la he visto Pero mi novio Que es súper fan de Sau Dice que no tiene nada que ver A mi me gusta mucho Sau He visto toda la saga Varias veces Y la película espiral Es una basura La verdad No tiene nada que ver con nada Es muy flojita La verdad Muy muy flojita Lo único que te importa Es la plata La plata Como dice Gonzalo Heredia Ya para esta altura Ni me pregunto Donde consiguen galpones Tan grandes Ni si los ayuda alguien más Para armar todo ese despliegue O si tienen contemplado Que capaz que un televisor No se prende O una puerta no se abre Y eso le puede trabar todo Eso digo yo Les sale todo perfecto Y a nosotros en Minecraft No se enciende en una televisión No se abren las putas puertas Y a él le sale todo perfecto En la vida real Él se despierta Y automáticamente Una televisión Se enciende Hola Michael Quiero jugar ¿Cómo lo haces? Si no lo puedo ni hacer Ni en Minecraft Que luego le das Y no se enciende la tele Y él en la vida real ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le das a esa tele Cuando se despierta? Hola Michael Vete a la mierda Que no me encaja No me importa Solo me importa ver Que tan absurdo se pone todo Y se zarpan Con esta morsa Que se va cerrando A medida que respiras O esta calesita Conectada a una escopeta O estas jeringas Conectadas a un balde de ácido En fin La cosa se pone medio peludo Cuando Jill se da cuenta Que Hoffman No cumple muy bien Con el código de John Entonces le pone La máquina de secretarle la mandíbula Y en vez de quedarse ahí A ver cómo se muere Prefiere irse Y confiar plenamente en su plan Mal ahí Porque el tipo Logra escaparse Para protagonizar La última película de la saga Acá conocemos South 3D Como dato Creo que fue esta La prohibieron en España Estaba prohibida Porque había una ministra En aquellos tiempos En el gobierno Que dijo que era muy violenta Y que no podía ser La prohibieron en España Y solo se podía ver No fue el 6 Vale Perdón Fue South 6 Ya sabía yo que me equivocaba South 6 La prohibieron en España Y solo se podía ver En cines porno Esto no es broma Hay cines Que son Cines para adultos Con películas X Pues ahí Había que ir A ver South Yo evidentemente No fui ahí Y me la bajé de internet Y muy orgulloso La verdad Y muy orgulloso Me la bajé de internet Y tan fresco Mi pana Pero sí La prohibieron Y solo se podía ver En salas X Te imaginas Tiene una sala Te quedas pegado No, te quedas pegado En el asiento ¿Por qué la prohibieron? Porque esta ministra Que había en aquellos tiempos Que no me acuerdo Ni de su nombre Decía que era muy violenta Que si los niños Y es en plan Ok, es violenta Pues no lleves a tu niño A ver esto, reina No, no Tu niño que se vaya a ver Otra cosa No, Sau Pero es toda mentira Y a John no le gusta la mentira Entonces lo secuestra Para contarle su juego Hola ¿Cómo andas? Escúchame Tú imagínate Al señor Que suele ir Al cine X Se siente y ve esto Con el guayoyo en la mano Ese señor despistado Que suele ir a ver películas X Se sienta allí Se pone el guayoyo en la mano Y dice Coño, pero Joder Qué rara se puso la peli Hostia, qué rara, ¿no? Pero bueno Me voy a dejar llevar Imagínatelo Diciendo ¿Pero esta película? ¿Cuándo va a empezar? Aquí un poquito ¿No? Es rara Yo creo que a las películas Todo le salió bien Porque a Jithow Le abrieron un hilo en Twitter Y le hicieron ratio No, no, Jithow Es una máquina Le salió todo bien También no puedes saltar por la vida Vintiendo y engañando a la gente Tener que decir la verdad Tener que decir cosas lindas ¿Entendés? Ahora vas a aprender Tener que un noble espíritu Agrandece al hombre más pequeño Como dice Jeremia Me dan ganas de chupar Perdona ¿Puedo mojar un poquito la tostada? Porque esto debe estar buenísimo El color de esta sangre Yo me acuerdo, eh Que lo dije cuando vi la peli Dije Hostia, el color de esta sangre Es un poquito No A Jihil para vengarse Le puso la trampa esa Y él fue más vivo Y se quedó para ver si se moría Y se murió Adiós Jihil Que la fuerza te acompañe Y cuando salía lo más tranquilo Gordon lo secuestró Y lo metió en el baño de la 1 Y lo dejó encerrado ahí Para ver qué onda en la 8 Esto fue la saga del juego Del miedo resumida Si no más Hola Espectador de Telo Resumo Si no más Vos no podés ver un vídeo En Youtube Y irte así como si nada Tenés que ponerle Me gusta La suscribida La compartida La retuiteada Esas cosas ¿Entendés? Y además Podés entrar en estos links De un pibe muy gracioso Se llama Alexis Muy bueno el vídeo, eh Muy bueno el vídeo Muy bueno el vídeo La verdad Me ha gustado Se lo toma cachondeo Pero bueno Me gusta Me gusta Es como para tomárselo A cachondeo La verdad Muy bien Me gustó Muy buen vídeo Eh... A ver...